La gente sound dice no a los toros, pick up selecta dice no a los toros, en este volumen chuse dice no a los toros... ¡Casoman! Yo tengo que ir a hacerle caso al hombre, creo, ¿eh? ¡Qué malo! ¡Qué captureta! ¡La de incesao! Esa cultura que representa a un torero Y es que me pone enfermo verlo Una plaza llena pa' aplaudiendo a un entierro Y es que me pone... Es que me pone... Es que me pone enfermo verlo Parece mentira los años que estamos Aún la veamos Oye, la prensa, la teloreta Hagan con impuestos que todos pagamos ¡Guay! Si en tu pueblo hay esa ¡Guay! Te aconsejo que vayáis ¡Guay! Que al alcalde cojáis Con dos banderillas clavadas ¡Fuego de metal! ¡Fuego de metal! ¡Fuego de metal! ¡Fuego de metal! Aaaaay! ¡Fuego de metal! Le llaman cultura Siendo una tortura Dicen que es un artibio Solo dolor Dicen que es Un hombre valiente Antes de dar criatura Violenta y feroz Pero no Es un animal Asustado y maltratado Vino de temor Vivan, 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 vivan los toreros que cogen a los toreros que le claman un cuerno y lo arrasan por el suelo Vivan, 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 vivan los toreros que cogen a los toreros que le claman un cuerno y lo arrasan al vuelo Vivan, 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 vivan Vivan los toros que cogen a los toreos Vivan los toros, vivan los toros Vivan los toros que cogen a los toreos ¿Por qué me ponen enfermo verlo? Esa cultura que representa a este pueblo ¿Por qué me ponen enfermo verlo? Una plaza llena va aplaudiendo a un entierro Y es que me ponen ¿Por qué me ponen enfermo verlo? Original Casuman Style dice con Ticap Celesta Latentes aumar jebra nunca muere Este es el volumen Chus Tradiciones 55 dice No a los toros familia, no al maltrato animal Como es Ticap Celesta Estudio Puto Me Encuentro Puta ML